El kaki es originario de Japón y de China, del que se cultivan numerosas variedades en Europa. Su fruto, dulce y carnoso es del tamaño de una manzana aproximadamente. Rica en vitaminas, hidratos de carbono y minerales, posee grandes cualidades anticancerígenas y múltiples beneficios para la salud. Disponibles en Mercabarma, Cash & Carry, Canal Oreca y en nuestras fruterías. Grupo Frutas y Verduras Antonio Gracias por ver el video.